¿Qué es el estudio bíblico? Si quieren pueden acompañarme y repasaremos juntos algunas de las características más destacadas de estas nuevas Biblias castellanas. Además de la Biblioteca Hispana original, que incluía ya bastantes Biblias castellanas y algunos otros módulos, en esta ocasión Accordance pone a disposición de los usuarios la Reina Valera de 1909, con los números de Strong, la Reina Valera de 1960, también con los números de Strong, que ya estaba disponible pero que ha sido corregida, y por último la Reina Valera de 1995, con números de Strong. Estos y otros títulos están actualmente en oferta durante el mes de febrero en la página web que aparece en pantalla. Ahí podemos encontrar todo tipo de textos con los números de Strong y además códigos morfológicos que nos van a permitir ampliar y sacar máximo provecho de estas características que ofrece el programa. En este área de trabajo encontramos la Reina Valera de 1960 con números de Strong y en un texto paralelo, a la derecha, la versión de 1909. Lo primero que llama la atención es que la palabra sobre la que se encuentra el cursor aparece resaltada y también aparece resaltada en el texto paralelo, de forma que siempre podemos saber cuál es la correspondencia entre una palabra y otra. Por su parte, en el cuadro de información automática vemos toda la información del número de Strong, del término griego, de la forma concreta que se utiliza, así como la información morfológica y, si disponemos de los módulos correspondientes, la información sintáctica. No sólo funciona esta característica del resaltado paralelo entre Biblias del mismo idioma, sino también, como es el caso, con cualquier otra Biblia que tenga los números de Strong, sea inglesa o, en esta ocasión, sea la versión griega del Textus Receptus, que también contiene los números de Strong. Es importante, cuando compramos estas Biblias o si disponemos de una colección como la Biblioteca Hispana, que hagamos un grupo personal para que en las búsquedas y en el estudio nos pueda ser más provechoso contar con todos los módulos en un solo grupo. Para ello, vamos a la ventana Biblioteca y, en Mis grupos, hacemos clic con el botón derecho del ratón o bien Control-Clic y seleccionamos la opción Añadir carpeta. También podemos utilizar en la parte inferior de la ventana el menú Acción y utilizar en el menú contextual que aparece la misma opción de menú Añadir carpeta. Cuando lo hagamos, no dispondremos de un título, así que tendremos que escribir el que nosotros queramos. En este caso, hemos puesto Biblias castellanas con Strong. Nuevamente, en la ventana de Biblioteca, una vez creado el grupo, tenemos que incluir los módulos que queremos que formen parte del mismo. Aquí tenemos los tres títulos de 1909, 1960 y 1995 con números de Strong. Hacemos clic con el botón derecho o Control-Clic. Seleccionamos dentro de Añadir a grupo de usuario el submenú Biblias castellanas con Strong, que es el nombre del grupo que hemos creado anteriormente. De esta forma, aparecerá entre mis grupos, Biblias castellanas con Strong y dentro de esa carpeta, los títulos correspondientes al grupo. Así, cuando tengamos en el texto alguna palabra que queramos ampliar a través de la paleta de recursos, por ejemplo, siempre podremos hacer clic en el botón Buscar, que es el icono de la lupa, y nos aparecerá un menú en el que estará Biblias castellanas con Strong y cualquier otro grupo que hayamos creado anteriormente. Así, cuando pasamos el cursor sobre un término, la información que nos aparece en el cuadro es la que ya hemos destacado anteriormente. Sin embargo, si mantenemos pulsada la tecla Comando sobre esa misma palabra, es el léxico que está vinculado al texto el que nos va a aparecer, en lugar de la información habitual. Esto nos permite disponer de más datos sobre el texto que estemos estudiando. Otra de las funciones importantes que tienen estas Biblias con los números de Strong es que pueden utilizarse como parte del interlineal dinámico que tiene la versión de Accordance 9.5.3, en este caso, que es la última versión. Aquí tenemos la primera línea, la versión 1960 con números de Strong. Le hemos indicado al programa que nos muestre el número clave en la segunda línea, seguido del lema, y después, para comparar, la versión de 1909 y la de 1995 también con números de Strong. Fijémonos en lo importante que es poder comparar estos textos y ver en una sola columna como, por ejemplo, lo que la versión del 60 traduce como ordenanzas, que es la palabra griega dogma. En la versión de 1909 aparece traducida como decretos y en 1995 se decanta por la traducción decisiones. Durante este mes, como he mencionado anteriormente, tenemos en la página web de Accordance una serie de Biblias inglesas con los números de Strong, manuscritos griegos que están codificados morfológicamente, e incluso el texto receptus griego con números de Strong. Bien, esta última obra yo la recomendaría sin ningún género de dudas porque nos va a ser muy útil para poder trabajar con las Biblias castellanas. También disponemos de Biblias griegas con códigos morfológicos y de la Biblia hebrea y textos hebreos o manuscritos hebreos con códigos morfológicos. Todo ello, como he dicho, nos va a ser muy útil para potenciar nuestro estudio de la Biblia. Veamos algún caso práctico de la utilidad que tienen los números de Strong en las Biblias castellanas. Aquí estamos leyendo en Génesis 1-2 y nos llama la atención la palabra tinieblas, que también aparece resaltada en el texto paralelo. Para abrir el léxico correspondiente, hacemos triple clic en el término. Entonces se abre Hebrew Keys, que es el léxico asociado a la Reina Valera, en este caso. Cuando haya disponible un léxico hebreo-español y griego-español, entonces será ese el que se abrirá. Aquí podemos consultar el término con el número de Strong, el término original, y una pequeña glosa sobre algunos de los significados que puede tener. Vamos a cerrar la ventana y otra de las cosas que podemos hacer muy interesantes es hacer clic con el botón derecho del ratón o control clic en la palabra y buscar no la palabra en sí, sino el número clave. Entonces, Acordans, automáticamente, en el cuadro de inserción de búsquedas, coloca el número clave y nos ha hecho la búsqueda de ese término clave, del H2822, que corresponde al hebreo Hoshek. Aquí hay que tener en cuenta que no ha buscado la palabra tinieblas, sino ha buscado el texto hebreo que subyace a la palabra tinieblas. Vamos a abrir los detalles de la búsqueda en análisis y nos daremos cuenta de esto. Aquí observamos una lista completa de todos los términos que en la versión de 1960 son una traducción del hebreo Hoshek, es decir, del número 2822, número hebreo de Strong. En una ocasión se traduce como escondidos, dos veces aparece como oscuridad, otras dos, oscuro, una vez se traduce como sombrío, otra como tenebrosas, otra tenebroso, una más como tiniebla y, lo más habitual, hasta en 70 ocasiones, este término se traduce por tinieblas. Si nosotros queremos saber dónde está el texto que nos habla de Hoshek y lo traduce como sombrío, resaltamos el número de Strong y le damos a buscar. Inmediatamente podemos observar aquí que Accordance ha escrito el término asociado al número de Strong y aparece Job 3.4, que es efectivamente el 2822 Hoshek, sombrío. Y así podríamos hacerlo con cualquier otro de los términos que se utilizan para traducir el original hebreo. Lo mismo ocurre naturalmente con el Nuevo Testamento. Tenemos aquí en Marcos 1.3 el término voz, que corresponde al griego foné, y podemos abrir el léxico griego, podemos también buscar el número clave y ver con qué término se ha traducido este vocablo griego. Pero ahora lo que quiero mostrar es otra función que podemos realizar teniendo los números de Strong. Si nosotros simplemente dejamos el cursor encima del término voz y en la paleta de recursos queremos abrir un texto griego, Accordance nos va a decir que los idiomas no coinciden. Cerramos el mensaje y lo que vamos a hacer ahora es, seguimos con el cursor encima de esa palabra, pero ahora, antes de hacer clic en la paleta de recursos, vamos a mantener pulsada la tecla Opción. Y entonces veamos lo que ocurre. Que Accordance ha buscado no la palabra voz, que es la traducción castellana, ni siquiera el número de Strong correspondiente, sino el término griego que está realmente debajo de ese número y de ese texto, que es foné. Y no nos ha buscado simplemente la forma tal como aparecía en Marcos 1.3, que tenemos aquí, sino que ha buscado todas las formas posibles derivadas de este lema, es decir, de foné. Y no tenemos tiempo para más. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción y que puedan darse cuenta de algunas de las grandes ventajas que tiene el utilizar estas Biblias españolas con los números de Strong. Gracias por su atención y hasta otro día. Gracias. Gracias. Gracias.